Good morning, my love. ¿A dónde? Vamos a ir a San Chepe. ¿A qué? A San José. ¿A qué vamos a ir? Vamos a ir a ver si nos prestan, porque le voy a llegar de sorpresa a mi hermana. No sabe que voy, porque casi no voy. Allá es su casa, porque está lejecitos. Hoy siempre tiene trabajo y a mí me da miedo manejar para San José. Entonces, ahora a mi esposo le faltan piezas y todo eso está esperando partes. A mí no me faltan piezas, a los carros. Le estoy esperando partes para los carros para trabajar. Entonces, tuviste el tiempo. Antes no dijiste que me faltaban tornillos. Oh, déjame hablar. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Que estamos los que estamos y somos los que somos. Vamos a ir a recoger a la niña, pues, a ver si me la prestan. A mi bebé, a mi hija. A mi hija, que es mi hija postiza. Para los que... Porque preguntan mucho ahí, pues, que sí, de quién es esta niña. Es mi sobrinita. Es hija de mi hermana. Pero la queremos mucho. Nos dice papá y mamá. Bueno, a mí ya no me dice mamá. Nomás a Amoy le dice papá. Pero me quiere mucho. O sea, este... Nos quiere. Nos quiere mucho, pues. Pero me refiero porque ya no me dice mamá. Este... No sé. Le hemos agarrado mucho, mucho cariño desde que... Cuando llegamos aquí. Mi hermana estaba embarazada. Y la miramos nacer y todo eso. No sé. ¿Tú estuviste ahí cuando hoy se alivió, no? ¿O no? No. ¿No estuviste ahí? No estuve porque era en el tiempo del COVID todavía. Oh, fue con la gloriedad de cuando tú estuviste ahí. Y no dejaban entrar a nadie más que a su esposo. Entonces nosotros la conocimos allá cuando la llevaron entonces a Madera. No, aquí vinimos a verla. Ah, ok. Vinimos a verla al... El día que llegó. De hecho ya la estábamos esperando. Ajá. Ah, ok. Ya la estábamos esperando ahí. Pues... Pues nosotros... Nomás tuvimos dos hijos. Yo ya no puedo tener niños y... Y este... Y nos quedamos con antojo de más. Pero ya no... Ya no se pudo por muchas circunstancias. Entonces, este... Nos encariñamos mucho con ella, pues. Y luego... Y luego llegó en el... En la... En el tiempo que... Bueno, yo... Hablando por mí. En el tiempo de que estaba uno así como que bien... Bien deprimido de... De que veníamos allá de México. Lo que nos había pasado. Este... Extrañabas a México. Extrañaba a México. Por muchas cosas, pues. Y pues los niños... Mis hijos pues ya están grandes. Ellos también ya tienen su mundo. Se van a la escuela. Yo me quedaba sola. Y este... Y este... Y el tiempo que yo cuidé a mi hermana cuando vivíamos en madera. Este... Pues bien a gusto. O sea, me... Me... La agarramos... Más nos encariñamos. Más nos encariñamos, pues. Eh... La miramos llorar. Este... Crecer. Crecer. Este... Yo fui la primerita que... Que... Para que fuera al baño. La que le enseñó. Jejeje. Hasta mi cuñado me dijo. Ay... Dice... Tú estás agarrando lo más bonito de la niña. Jejeje. Jejeje. Y luego aparte... Pero ellos saben que... Que la queremos mucho y por eso no la prestan. Y luego comer bien mucho con nosotros, ¿verdad? Sí. Si ellos se sorprenden también. Sí. Que cuando están con nosotros... Comú, come, ¿verdad? Come mucho, mucho, mucho. ¿Le gusta tu sazón? Jejeje. Se levanta y... Y me dice... Que... Quiero comer. ¿Pollito te dice? ¿Pollito? Pero le dice... Cuando dice pollito habla de en general, ¿no? De comer, ¿verdad? En general, de comer. Porque ella es porque tiene hambre. Pero ella quiere pollito. Ajá. Es su... Su manera. Pero es una niña bien... Bien noblecita. Y pues la queremos mucho. También a mis otros sobrinos también, obvio, ¿verdad? Pero sí es cierto de que... Pero ella se ganó un cariño más especial. Se ganó un cariño más especial. Como de una hija. O sea, yo la quiero mucho. Sí. La queremos mucho, pues. Hasta mis hijos y todo. Brandito me dice... Amá, ¿cuándo vas a ir por la niña? Porque... Este... Es una niña que se deja querer. Y alegra en la casa. Y alegra ir ahí en nuestra casita. Ajá. La risita. Cuando no estaba, se oye sola la casa. Sí, pues sí. Se me hace eterna la semana. Y ya... Ahorita ya teníamos... ¿Cuánto? Como dos semanas. Como dos semanas, ¿verdad? Ay, a mí ya se me hace bien mucho, pero... Sí, como dos semanas. Teníamos como dos semanas. Una semana. Casi me la presta una exposición. Toda la semana. Desde lunes al viernes. Porque ya después vendes. Ajá. Desde lunes al viernes. Y ya... Pues como... Y aprovecharla más ahorita. Porque al ratito ya que si no la robe la escuela va a valer que... Es lo que le digo. Ya cuando ya vaya a la escuela... Ya está difícil. Ya no... Ya ahora sí. Ya no se va a poder. Aparte que ya va a crecer. Y a lo mejor... Ya puede pensar diferente, ¿verdad? No, supone que sí, pero pues ya... Ya las... Como sea el tiempo y su crecimiento se va... Se van alejando, pues. Es algo natural. Sí, es algo que ellos van agarrando su... Pero pues al... Al sentir el cariño y el amor que no le tienen, pues... Siempre... Siempre va a querer de alguna manera... Frecuentarnos, pues. ¿Verdad? Sí. Que va a tener bonitos recuerdos de... De nosotros. Así que bueno, ahí está. Es... Es mi hija postiza. Y la queremos mucho como si fuera nuestra hija. Pero es hija de mi hermana. Y ahorita vamos a ir a recogerla. Vamos a ver a ver qué reacción hace. Van a ver ustedes. Jeje.